Según el calendario de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud, esta semana correspondió a los pacientes crónicos recibir la vacuna contra el coronavirus, sumado también a la inoculación de segunda dosis a quienes pertenecen al área educativa. En las afueras del punto de vacunación de San Antonio, instalado en dependencias del Liceo Juan Dante Parragués, se notó bastante la afluencia de personas que tuvieron la paciencia para esperar ser atendidos. El doctor José Luis Hernández, director de la Dirección de Salud de la Municipalidad de San Antonio, indicó que con respecto a la inoculación de la segunda dosis, hasta el momento se ha cubierto el 4% de la población. Llevamos casi 26.000 dosis colocadas ya desde que partió la campaña, eso significa un 36% de la población objetivo. Y en segunda dosis llevamos más de 7.000 dosis, lo que significa casi un 4% de la población objetivo. Eso implica que nos queda una tarea muy amplia todavía, y siempre yo aprovecho esta posibilidad de comunicación para recordar el autocuidado, que es la única forma de mitigar la patología que en este momento está muy declarada todavía en nuestra comuna. En cuanto a los pacientes crónicos, el doctor Hernández indicó que quienes se atienden en la red de salud pública, los antecedentes de los pacientes están registrados en los sistemas. Sin embargo, a quienes atienden en el sector privado de salud, pueden presentar una receta de los medicamentos permanentes, o también un certificado médico que acredite esta condición. En cuanto a la disposición de dosis de vacuna, tanto Sinovac como Pfizer, en la red de salud en general se ha cubierto con normalidad. Están aseguradas las segundas dosis para los profesores, en el proceso que dura toda la semana, más algún margen para personas que son recomendadas que se les ocupe solo la vacuna Pfizer, como gente que está con patología severa y con inmunodipresores. Ahí médicamente se recomienda que sea Pfizer. Entonces eso por lo menos para esta semana está asegurado. El resto de la red sigue, y me refiero a los CEFAN, vacunando con Sinovac, y también, por supuesto, lo que es el calendario normal y segundas dosis. Pronto se iniciará la tradicional campaña contra la influenza, y es probable que surjan algunas dudas. Como por ejemplo, si hay algún tipo de contraindicaciones, la cercanía de la fecha de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El doctor Hernández indica que debe existir un periodo de 15 días de espera. Hay que esperar por lo menos unos 10, 15 días después de la colocación de su segunda dosis Sinovac para poder pensar en anti-influenza. La pandemia ha demostrado que su desarrollo es incierto. Las estadísticas de casos activos van cambiando día a día, y por ello es de real importancia mantener las medidas de autocuidado. La vacuna solo disminuye los niveles de riesgo, pero no la posibilidad de contagio. La red de salud está aún trabajando al límite de su capacidad, con un personal comprometido, pero agotado. Y para ello la empatía y la responsabilidad de la población es un apoyo para promover la disminución de contagios de coronavirus. Testimonios como los de estos trabajadores del rubro portuario, que esperan recibir la inoculación de la vacuna Pfizer, son acordes al llamado de procurar en el mínimo detalle la programación del virus en medio de su ambiente laboral. Igual tenía dudas, la gente habla mucho que puede tener un efecto secundario o algo así, pero la verdad es mejor tener la vacuna y protegerse. Es un proceso que estamos pasando todos, en realidad. Si lo vemos así, hay mucha gente, se nota que hay gente de distintas empresas también esperando, entonces esta es la opción, no hay otra. Yo pienso que todos debemos vacunarnos, y siento grato de tener la oportunidad, pero hay muchas personas que no están creyendo en esto, y hago énfasis que todos necesitamos tal vez vacunarnos para que podamos hacer nuestra vida un poco más normal que hay. Entonces hago un llamado para que las personas sean responsables y vacunan cuando tengan que venir. La desinformación ante el proceso de esta campaña de vacunación es un constante desafío para las autoridades. Se debe enfatizar que recibir la vacuna ante el coronavirus es otra medida de prevención en el contexto de pandemia. A pesar del temor, esta adulta mayor se decidió y fue inoculada con la primera dosis de la vacuna Pfizer. No vine la primera, es cuando había que venir, porque me daba miedo por todo lo que decían. ¿Y ahora cómo se motivó? Porque todos mis compañeros de diálisis se vacunaron, entonces yo era la única que quedaba. Ah, y usted era tratamiento de diálisis, ¿tenía que vacunarse? Sí. Pero no, estaba muy asustada, pero ni me dolió. El proceso de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud se realiza de manera gradual y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que arriben al país. Durante el primer trimestre de este año, se espera vacunar alrededor de 5 millones de personas y alcanzar el 80% de la población, es decir, unas 15 millones de personas aproximadamente a fines del primer semestre del 2021. Recuerde que vacunarse contra el COVID-19 es voluntario y gratuito. Es una medida que protege la propia salud y las de los demás, porque evita o restringe la diseminación del virus. También es descrito como un acto de solidaridad con los grupos de mayor riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos y funcionarios de la salud.